Todo lo que yo te diera, imaginando que tú me dieras Todas las cosas que yo te pidiera, te pediría que me dieras Para mí una primavera, como una noche, carnavalita de estrellas Y el privilegio de ser yo que más te quiero Imaginando que tú me dieras Todas las cosas que yo te pidiera Y imaginando que tú estuvieras Aquí a mi lado, aquí a mi vara A tu lado, si tú quisieras ¡Gracias!